Corazón, cero amor, tú sabes, cero corazón, cero amor Soy Lisma y no soy Marilina Realmente me tocó gente demasiado talentosa Desde un principio yo estaba súper contenta Porque mi bailarín fue un ex participante de Rojo Y mi coach también baila, tiene muchísima experiencia Y son gente genial Nos llevamos súper bien hasta el día de hoy Estamos en compatibilidad con todo lo que tenemos que hacer Ya sea los trabajos Es la primera vez que estoy desempeñándome en este rol Y estoy muy agradecido y muy contenta con la producción Por contar con mi trabajo Por contarme a mí como artista, como profesional Y voy a poner lo mejor de mí siempre Migrar de la actuación a mi baile es algo un poco difícil ¡Y bandida de mi coche! ¡Déjame! 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 ¡Ninguno se le ocurre a tener vestido como mercadera o pantaliceta! ¿Déjame un día baile? Víctor, que es mi coach, me ayuda para poder ponerle un poco de actitud Y la convivencia, genial Ya me tragué el sudor de Mike muchísimas veces Él es el mío, así que súper Hay muy buena química entre Lisma y Mike Y yo les veo trabajando muy bien a los dos juntos A veces demasiado bien, no sé En ramos generales no tengo ninguna queja de mi equipo Si de repente la inmortalidad es un factor que estamos tratando de corregir Está muy puntual, ¿verdad? Pero lo vamos acostumbrando Más vale que se cuiden porque vinimos a romperla con Lisma y con nuestro coche Así que nos estamos viendo del otro lado Quien es lo que me gusta, quien no me gusta Quien soy mi identidad como persona, como actriz y como artista Entonces espero que al que le gusta que se quede Y al que no le gusta, ule ¡Gracias! 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 ¡Gracias!